Música Dices que no vengo para tu querer Quiero olvidarme de ti mi amor Mi vida arruinaste con tu traición Mi vida arruinaste con tu traición Música Sali en toda a uropista Dica adiós En mi pensamiento solido estoy Y llegando a Kulkish Pasando la unión casi me quedé Y una buena suerte logré escapar Y una buena suerte logré escapar Música Vamos a escuchar música Mi vida arruinaste con tu traición Mi vida arruinaste con tu traición Saliendo de Kulkish Saliendo de Kulkish Y llegando a la unión casi me quedé Música 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 que lloré que lloré tristeza como te quiero tristeza como te amo tristeza como te quiero tristeza como te amo en el amor no tuve suerte es la razón para quererte en el amor no tuve dicha es la razón para buscarte en el amor no tuve suerte es la razón para quererte en el amor no tuve dicha es la razón para buscarte tristeza como te encuentras tristeza como te busco tristeza como te encuentras tristeza como te busco en el umbral de mi casita hay un caudal de sufrimiento en el umbral de mi casita hay un caudal de sufrimiento en el umbral de mi casita hay un umbral de sufrimiento en el umbral de mi casita en el umbral de mi casita hay un caudal de sufrimiento tristeza como te quiero tristeza como te amo que sepa toda la gente que estoy muriendo con mi tristeza tristeza como te quiero tristeza como te amo que sepa toda la gente que estoy muriendo con mi tristeza en el umbral de mi casita ¡Gracias! ¡Gracias!